Lorena Peña revela un secreto de hace 20 años aproximadamente, pero el que es ya lo descubrirá. Mientras tanto, Najib Bukele celebra 365 días. La gran pregunta de muchos es, ¿el qué está celebrando? ¿Por qué? ¿Y cuáles han sido los resultados y reacciones? Ya te lo estaré mostrando. Y en otros pormenores señalan a Ronald Umaña. Pues esto y más es lo que estoy a punto de presentarte, así que tú ya lo sabes lo de siempre. Ponte cómodo y agarrar la bebida de tu preferencia. Recuerda que nos encontramos un lunes 27 de marzo del 2023 y por cierto, día histórico. Pero bueno, cambiemos de cámaras y vamos a iniciar de lleno con todos los pormenores. Y quiero empezar con el señor Ronald Umaña, ya que recientemente ha sido señalado en el programa de Álvaro Méndez. Lo que se dijo específicamente es lo siguiente, mira. Entonces, lo que hizo Ronald con esta gente es crear la reunión entre país, pero nomás utilizando la silueta de Roy para levantar un acta y proponérsela al Tribunal Supremo Electoral. Pero déjeme decirle que ahí no está solo Ronald, ahí hay un montón de lacras allá atrás, hombre. Entonces, pregúntenle a César, pues. Entonces le digo al señor Ronald Umaña, Ronald, ¿por qué no estás tú en la reunión ahí, papá? Para que des fe a lo que se está hablando. La respuesta del señor Ronald fue, mira vos, pero es que yo no soy de país. Pero cómo, qué tiene de malo que tú estés ahí, si tú lo has hecho de esa reunión. Me dijo que no. Otra que me le eché a la bolsa. Al día siguiente me llama el señor Roy y me dice, mira, eso fue un desastre, solo me hicieron una emboscada. Yo los corruptos no me digo, mi hermano. Mi madre puede ser corrupta, y si mi madre es corrupta, yo le digo, mire mamá, usted es una corrupta. La verdad hay que decirla. Y yo no voy a permitir que parásitos, corruptos, vergüenza, ladrones, vengan a robar el partido a Roy García. Que solo vengan a sentarse, solo porque andan una corbata y idiotizan personas como Carlos Rivas. Eso yo no lo permito, mi hermano. Si usted quiere seguir de estúpido, sígalo. Usted tiene todo el derecho. Pero al ladrón se le dice ladrón, al corrupto se le dice corrupto, mi hermano. Puede ser el Papa Juan Pablo II, si es un ladrón, aquí se le dice. Yo no tapo ladronismo, no tapo corruptos. Y se creían ellos que solo porque tenemos esa amistad, les iba a tapar esa corrupción, mi hermano. Álvaro Méndez sería un corrupto. Corruptos no van conmigo, mi hermano. De verdad se lo digo. Y ellos son unos corruptos. Y se lo digo yo porque yo sí lo sé. Y lo he vivido con ellos. Lo vi. Y por eso lo estoy diciendo. Es que aquí lo destapamos. Y se van a echar un enemigo que se llama Álvaro porque corruptos no van conmigo. Sea mi madre, sea mi padre, sea mi hermano, sea mi esposa, sea mi hijo. Porque si nos metimos a esta página es para denunciar la corrupción porque venimos cansados. Nuestro país necesita gente de verdad. No ladrones, no corruptos. Y lo que menos yo esperaba era de este señor que por lo menos que viva sus últimos años, que le echara un poquito de lo que él sabe. Pero con el positivismo, no con lo negativo. Eso es lo que espera de esta gente. Bueno, ahí está. Mira, fuertes señalamientos al señor Ronald Lumaña, proveniendo directamente del programa de Álvaro Méndez. Sobre esto, presumo que el escritor, historiador y periodista salvadoreño Giovanni Galías publicaba esta misma mañana, hace un par de horas. Y Ronald muerde a Roy. Roy araña al periquillo. Que picotea a Álvaro. Y este escupe a Mario Vega y a Arena y FMLN Uca. Y sigue el pleito en el gorgojal. Pues la seguridad no se come. Ahí está. Mira, comenta declaraciones dadas, por cierto, por el presidente del partido Arena, Carlos García Sade. Declaraciones que se han hecho megavirales, a donde él alegaba que la seguridad no se comilla. Y luego tenemos, pues, esa disputa que hay al interior del partido país. Pero bueno, en otros pormenores, quiero comentarte que esta misma mañana, la abogada y ambientalista Betty Arana ha llegado hasta el set de Natan Bakís. Y ahí expresó lo siguiente. Mira, Claudia Ortiz es la vocera del mal. Escuchemos qué fue lo que ella dijo. Doy los créditos al programa de Natan Bakís. Las cosas como son. ¿Por qué no le piden una audiencia al fiscal general o al de gabinete de seguridad cualquiera y le llevan los casos en cajas, qué sé yo, y le digan, miren, estos son los casos y tenemos esta información? Pero que vos tengas solo un listado de nombres, eso no es prueba de nada. Incluso yo les he pedido el listado de nombres y tampoco me los han dado. Por eso yo digo, no, esta es una narrativa dedicada, dedicada a desprestigiar la imagen del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y qué malos, fíjate, y ahí es donde yo digo, definitivamente tienen que ser sociópatas. Sí, sí. Porque si quisieran un poquito a El Salvador, quisieran un poquito a nuestra gente, yo creo que se pusieran del lado correcto. Y están del lado de los delincuentes, del lado del mal. Para mí, Claudia Ortiz es la vocera del mal. Así la veo, así la veo. Y los otros son los que le abren las puertas al infierno a esta gente. Es que yo no, mira, sinceramente, Natán, yo no puedo entender cómo es que estén enojados porque el país esté naciendo. Aquí sí ha escrito historia del presidente Bukele y toda la gente que le ha colaborado, porque no solo es de él. O sea, también tenemos que destacar el trabajo del gabinete, el trabajo de los diputados, aunque algunos no me caigan bien. Pero yo tengo que destacar que si en el apoyo de ellos el régimen de excepción no hubiera hecho, no hubiera sido una realidad. ¿Qué tal si el día sábado no se presentan a esa plenaria? A las 11 de la noche, un día sábado. Pero fueron y dieron los votos. Entonces también ellos tienen que celebrar este día, celebrar la vida. Celebrar la vida de todas aquellas personas que se pudieron haber perdido si no se hubiera planteado el régimen de excepción. Imagínate cuántos homicidios hubiéramos tenido. El hombre es un héroe. El presidente Bukele es un héroe. Bueno, ahí está. Ella cataloga a Nayib Bukele como un héroe, como tú acabaste. Escuchar y también sobre la diputada Claudia Ortiz dice que es la vocera del mal. Bueno, mientras tanto, sobre esto, la parlamentaria ni nadie de su equipo ha reaccionado mediante sus redes sociales. Y lo digo porque la estamos revisando. Su último tuit data de un 25 de marzo de este 2023. Y ahora pasamos a la señora exdiputada en el Parlamento salvadoreño Lorena Peña, ya que ella ha debilado un secreto de lo siguiente. Incluso lo del centro histórico que le han metido mano con fuerza, hemos conocido de la gente que no tiene dónde irse a meter. Yo trabajé en el centro histórico en el año 2000, fíjense. Soy gerenta del centro histórico en el año 2000. Entonces conozco ese ambiente. Tuve el honor de trabajar con el doctor Silva. Pero el doctor Silva llevó otro proceso democrático, de consulta, de debate, de búsqueda de alternativas. Bueno, ella develó de que había sido pues una persona que trabajó en el centro histórico de San Salvador en el año 2000. Es importante de resaltar que ella hace esta declaración en medio de que la alcaldía de San Salvador haya aperturado los alrededores de la iglesia El Calvario y también revitalizado la zona. Falta mucho por hacer, pero ya se hizo lo más importante y es quitar de los alrededores las ventas ambulantes que habían coctado literalmente. Y realmente los, pues las calles eran intransitables para no solo para los vehículos, sino que para las personas debido principalmente a la enorme delincuencia que había en estos lugares. Evidentemente había muchos trabajadores honrados, una gran cantidad de trabajadores honrados, pero también esa desorganización en la zona era utilizada por personas que. Como ustedes se imaginan, pues se manejaban al margen de la ley sobre la liberación del centro histórico. Quiero comentarles que hubieron algunas personas que han reaccionado, por ejemplo, Delmito Vares Ponilla. Esto ha sido publicado por la cuenta de prensa de la alcaldía de San Salvador. Y ahora que vemos todo despejado, se siente tan bien, tan bonito, tan ordenado. Nos ha gustado, magnífico. Hemos llegado hasta aquí, hemos venido caminando desde catedral con mucha seguridad, sentimos seguridad. Yo me siento un poco, bastante segura ya caminando acá. Lo felicitamos porque lo ha hecho en forma ordenada, no conflictiva. Pues sí, felicitarlo porque ha sido una gran obra titánica, porque esto no se podía hacer en tiempos pasados. Así que muchas gracias al alcalde, sí. Bueno, ahí están. También hubieron más reacciones, pero no te las voy a mostrar todas. Por ejemplo, en este caso, de parte de la señora María Escobar, que también destacaba la liberación de este lugar. Por su parte, Mario Durán, alcalde de San Salvador, exponía, gerente del centro histórico en el año 2000. Todo tiene más sentido ahora. Típico de esos dinosaurios es lo que exponía Mario Durán. Mientras tanto, fíjate que un 27, 26, perdón, de marzo del 2022, a eso de las 3 y 41 de la mañana, los diputados en la Asamblea Legislativa se encontraban sesionando y aprobaron el primer régimen de sección. Eso fue el 26. El 27, porque tuvo que haber sido sancionado por el presidente, entró en vigencia. Y es por eso que justo hoy, lunes 27 de marzo, estamos cumpliendo ese año. Bueno, algunos medios de comunicación como Diario, el diario de hoy, ha reaccionado, por ejemplo, un año de régimen. Hoy se cumple un año desde que el gobierno de Nayib Bukele implantó el régimen de sección, cuestionado por el violación de derechos humanos. Luego tenemos lo que publicaba la prensa gráfica. Ambos, evidentemente, cuestionándolo, por supuesto. También estaba la publicación en portada de Diario del Mundo. El Faro, mediante Óscar Martínez, publicaba un artículo a donde ya reaccionaban varios. El señor Rosa Chávez diciendo que es absurdo mantener el régimen de sección. Luego tenemos que la señora Lorena Peña también daba algunas declaraciones sobre esto. En esa misma entrevista que le se dio a una persona. No sé si él sea creador de contenido, no sé qué es lo que es. Medios de comunicación internacionales, también como el país, cuestionaban el tema del régimen de sección. Mientras tanto, Nayib Bukele publicaba, mira, hace exactamente un año cerrábamos el día con 62 homicidi-os. Ojo, el 26 de marzo del 2022, en un solo día, en 24 horas, 62 homicidi-os, señores. Este fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este gobierno. Ahora, un año después, cerramos con cero homicidi-os y marzo del 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia. ¿Cuántos días llevamos? Llevamos 20, llevamos 17 días. Ojo, 17 días de los 26 registrados. Bueno, aquí pueden ver el 26 de marzo, miren, del 2022. Vean ustedes este velardo que está aquí. Bien, son esos 62 homicidi-os. Debido a esta alza, es que los diputados sesionaron de madrugada y aprobaron ese régimen de sección. Y a estas alturas ya llevamos nosotros, como ustedes ya sabrán, pues, estos, ya este año, 365 días. Sobre esto ha reaccionado el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional Civil y el propio presidente de la Asamblea Legislativa. Así que ahí están los detalles más importantes, creo, de lo que te he mostrado, que te, bueno, que te dije al inicio, que te iba a mostrar, ¿verdad? Vamos a dejar este video hasta aquí. Recuerden que todos los días hay informes, así que, por favor, pendientes, atentos y alerta. Y si ya sé más que decir, pues, hasta la próxima.